Música Hola muy buenas, estamos en el taller de MAMEN Bienvenidos a todos los que queráis asomaros a este pequeño rinconcito de hoy en YouTube Pues nada, quería comunicaros que últimamente no he grabado casi nada en toda esta semana Y quería comunicaros el motivo, que ha sido bueno, claro Resulta que es bueno que me han llamado a trabajar Estoy trabajando en un hospital de aquí de Almería Yo hace ya casi 10 años que eché la bolsa Y se han acordado de mí, a los 10 años Bendito salían, por lo menos se han acordado Y entonces aquí improvisadamente estoy haciendo un vídeo para explicaros el motivo del porqué he dejado de grabar vídeos Sobre todo tutoriales de crochet Porque últimamente la verdad es que no tengo casi tiempo Pero bueno, en cuanto a que se me acabe el contrato Pues nada, pues comenzaré a grabar los tutoriales Os pido un poquito de paciencia De que esperéis Pues lo haré De mientras iré grabando vídeos de estos así de blog Porque son más cortitos No hay que estar explicando No hay que estar nada más que simplemente contando Pues más o menos Mis cosillas Y nada, que estoy súper contenta Porque la verdad es que me gusta mucho el trabajo este Que es de celador Y como yo estoy acostumbrada a tratar con personas mayores No es lo mismo que personas enfermas Pero bueno, es un similar Porque han sido personas que han tenido Alzheimer O son cosas ya de la edad O sea que demencia o lo que sea Pero bueno, ya estoy acostumbrada Y entonces me gusta el trato con esa clase de personas Porque veo la necesidad de darle cariño O sea, yo a mí no... No me va a asustar lo que vea Voy hecha Y bueno, ahora mismo estoy en rayos Y bueno, sí A mí no me gustaban las camas En el sentido de subir bajas camas Y me estoy dando una perchaíta de subir camas O sea, mejor dicho de bajas Porque estoy en el bajo En la planta baja En la parte de rayos Ahí supone también para hacer... ¿Cómo se llama esto? Bueno, varias cosas Que no solo son rayos De toras y cosas así Sino más cosas Y entonces pues me gusta Aunque la verdad que los primeros días No estaba acostumbrada Pero bueno, ya me voy acostumbrando Y me gusta el trabajo He dado con un equipo muy bueno De gente, tanto los técnicos Como de rayos Como las compañeras celadoras Pues me están ayudando bastante Porque la verdad Yo soy novata en este mundo Porque nunca había trabajado Y con deciros que cuando me dieron la noticia Que así me da un yuyu de la alegría Porque eso yo ya lo tenía olvidado Me di una percha de llorar Madre de amor hermoso Es la percha de llorar que me di Pero de alegría, claro Porque no es que estuviera llorando yo de pena Era porque se habían acordado de mí A los 10 años Entonces eso para mí fue Como si me hubiera tocado la lotería En fin, que nada Que súper contenta Con el uniforme Que alguna foto os pondré del uniforme O si no me buscáis en el Facebook Que he puesto alguna que otra foto Y bueno, pues nada Que es una alegría muy grande Porque en los tiempos que corre Trabajar Este es un trabajo que te cotiza Y un trabajo Bueno No está mal Reino de la edad Se me atrapa la lengua Que no te pagan más En una palabra Que suena más fácil de entender Y bueno, nada Pues yo muy contenta Os lo habré dicho ya más de una vez en este vídeo Pero estoy muy contenta Otra vez Y bueno, pues nada Un dulce no la amarga a nadie ¿No? Y bueno Pues nada Acostumbándome Esta semana no sé de qué estaré Si tengo tal El turno mío es de lunes a viernes Y libro los domingos Yo no sé qué conjunción de los astros divinos O de lo que sea Se han juntado por ahí arriba Que más salió tocoajón Ni tengo que madrugar Ni tengo que traer noche O sea que Si me veis que tuerzo así un poco la mirada Es porque estoy viendo los segundos Que no se me pase Y bueno Pues nada Por eso que estoy Súper a gusto Pero sí Que tienes que correr No trabajo Las camas pesan Pero bueno Yo lo llevo bien Muy bien Y nada Y ese es mi motivo De que en esta semana No haya subido ningún vídeo Porque es que no llegaba Entre las cosas de la casa Cuando no la comida Cuando no eso Porque ayer hice yo la comida Y ya la tengo preparada por hoy Y tengo para otro día Porque yo Como no somos delicados Pues voy haciendo comida para dos veces Entonces pues así Me irá cumbiendo más la semana Porque yo estaba acostumbrada A sin prisa ni nada Yo la hacía por la tarde Y entonces pues claro Era Ya tenía yo la mañana libre Y ya está dándole a la patilla Pero claro Como Ha surgido esto O niña Que no hay que desaprovechar la ocasión Así que Yo lo cogí El toro por los cuernos Tengo una más Que parece que estoy manca Pero no Es que con la otra Tengo el paro Sexy Hoy el vídeo Los vídeos no es así A más sencillo No puede ser Y bueno Pues nada Que aquí estamos Entro a las tres Me tengo que ir un ratito antes Tengo que irme temprano Pero bueno Un poco curioso Pero bueno Que se merece la pena Luego El trato con los compañeros Es muy bueno Ya los que me vais viendo Los vídeos Ya en los vídeos Vais como yo me expreso Pues así me expreso yo O sea que yo No tengo problemas Para relacionarme con la gente Y nada Pues que muy contenta De que me hayan llamado Y ojalá Me aguante todo el verano Así que Pues nada Es un vídeo cortito Hoy Como para poderos saludar Un poquito Y ya está Para que no Me echéis en el olido Que es que Estoy muy Pilla de tiempo Y nada Un saludito Que si os ha gustado El vídeo Le deis a la manita De me gusta Que suscribáis Que ya Eso es otra cosa Que ya tengo Cien suscriptores O sea que Ya estoy como loca Como loca Como loca Cuando yo vi el número cien Ya es que Esto no era nada más Pues en un mes casi He llegado a cien Y espero que sean muchos más Os animo a que os suscribáis Que ahora Porque estoy ocupada Con lo del trabajo Pero en el momento Que estoy más libre Pues iré grabando más vídeos Los vídeos tutoriales Que es lo mío De crochet Es mi fuerte Y nada Y compartiendo cositas Y aventuras Y lo que pueda hacer Ahora mismo Estoy medio En clausura De la casa Al trabajo Y del trabajo A la casa Porque salgo A las diez de la noche Se me va la noche No Menos más Que luego tengo La mañana libre Y bueno He aprovechado El ratico este Para saludaros Así que Os espero En el canal de Mame Que os gusten Y las macetas Van para arriba ¿Veis? A ver si A ver si lo digo bien Porque siempre me equivoco Con tanta maceta Ya me voy equivocando La hierbabuena no La como se llama Ay Me cacho los menores No me acuerdo La hierbabuena Igual es la otra Y el romero Tengo también Está precioso también De vez en cuando Le quito una chispilla Para echarle a la comida Y bueno Y que nada Que están ahí Hechas fieras Y nada Y nada pues Que parece que Me han dado suerte Las macetas Del dinero Porque fui a comprar Bueno Las macetas Del dinero Me las regaló Mi hermana Pero las otras Tres que compré Que fue el árbol De la vida No El árbol De la abundancia Y las otras Dicen que son Del dinero también Pues como sea Que traen suerte Pues bueno A mi si me la han traído Y estoy tan feliz Bueno Ya si paso A despedirme Un saludito Para todos Los que me seguís Y para los que entráis Nuevos Pues también Un besito para todos Y os espero aquí En el taller de mami A ver si encuentro Un huequecillo Y meto algún tutorial Que yo quería enseñaros Hacer cositas Y lo conseguiré Un besito Adiós Os espero En el taller de mami Adiós Adiós